Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos chicos a un Sneak Peek más, porque este es el primer Sneak Peek que se va a sacar de esta gran actualización hasta el momento no han dicho cuantos más de Sneak Peek hacen falta, por lo cual vamos a mostrarle el primero, el primero obviamente lo subió Clash Royale a la página oficial vamos a verlo de ahí, porque no hay un developer build en el cual te digan a los creadores de nivel 3 o tier 3 que digan, aquí está tu developer build, muestra que es lo que va a tener la nueva actualización ni nada por el estilo, ellos lo suben porque hasta el momento es el avance que llevan hecho si que va a ser en este mes, a mediados o a finales de agosto, así que de que lo vamos a tener lo vamos a tener, hasta el momento sube en la primera parte, ya lo habíamos visto creo que dos meses antes o dos temporadas antes, habíamos visto que iba a salir una gran actualización y todo este rollo, esperemos sea lo que queramos, yo he visto pequeñas cositas más no he visto y no he reaccionado al video oficial de Supercell o de Clash Royale como quieran llamarlo ustedes, vamos a verlo hasta el momento, lo vamos a ver en español ustedes van a leer ahí por si alguien no tiene actualizado YouTube o algo por el estilo donde pueda ver en español la actualización que subió Clash Royale, pues aquí la van a poder ver, vamos a verlo tranquilo, no voy a hablar hasta cierto punto donde pueda dar una explicación y pues nada ok, más que nada aquí lo que acaba de decir Drew y Seth son los Community Manager de Clash Royale es que van a explicarle como les digo Clash Royale, lo nuevo que tiene, las guerras por si no has entendido que es lo que querían decir desde hace dos temporadas, lo que va a venir lo vuelven a explicar un poquito más resumido, un poquito más conceptualizado, o sea de forma que pueda entenderle un poquito más, porque ya tienen nuevas actualizaciones, vale ok, más que nada aquí lo que dicen es que cuando te unes a un clan, obviamente ese clan tiene un barco, como ya saben las guerras de clanes normales, te unes, tienen un barquito, te unes a guerras y listo, ahora va a ser de igual forma, simplemente que va a haber un camino en el cual tú vas a ir avanzando con tu barco más adelantito van a ir explicando cómo va a ser la nueva temática, cómo va a ir funcionando aquí lo vamos a ver, así que vamos a darle a reproducir el video para que lo veamos bien ok, se preguntarán que es la fama, vale, porque dicen aquí se van a ir enfrentando contra cinco barcos los cinco barcos van a ir luchando por caminar, obviamente en el río, como se puedan dar cuenta a los lados del río hay arenas o sitios, como quieran llamarle, en el cual tú puedes ir compitiendo y tu barquito va a ir avanzando, no como conforme vayan jugando los chicos y ganen tal guerra el barco va a ir avanzando, no, si todos los chicos hacen tal puntuación o oro, que es lo que le llaman oro o medalla, si ustedes consiguen ese oro o medalla, es lo que a ellos le llaman fama esa fama les va a ayudar a ustedes a que su barquito vaya avanzando, vaya subiendo de nivel hay cosas chulas que yo ya vi, me ha gustado muchísimo porque podrás hacer que tu rival que va en primero, si tú lo logras derrotar, lo podrás bajar, eso lo vamos a ver enseguida ok, en esta parte chicos, si no lo han visto, la parte de la guerra de clanes, tú obviamente vas a participar, son cinco clanes, todos los clanes chicos van a tener un cofre, obviamente ya lo han dicho, aquí lo dicen, de hecho, si participas es que vas a obtener un cofre el cofre, obviamente este cofre grandecito, de oro, que se ve genial, es el del primer lugar, de ahí van a ir dando cofres que van a obtener menos cosas, pero todos lo van a obtener, claro, lo vuelvo a repetir, pero si participas en la guerra, porque si te metes a la guerra, pero no participas, no vas a obtener nada, hasta el momento este es el primer cofre, ahí lo van a ir, ahí lo van a ir viendo, aunque no seas el primero, sigue avanzando, ¿vale? ¿por qué? porque dicen que es mejor participar, quedar en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo que tanto luches, para que puedas conseguir algo, aunque, o sea, si no luchas no vas a conseguir nada, es lo que quieren decir ellos, que luches para poder conseguir algo, ojo, ahí está, porque el cofre del primero, perdón, que el cofre de el, es mejor que el del segundo, que el del tercero y el del cuarto, así que avancen para obtener buenos cofres, vayan avanzando para obtener buenos cofres, ok chicos, aquí en esta parte, nos están empezando a decir, cómo funciona la parte de las guerras de los ríos, presten mucha atención, léanlo, si no, de todas maneras yo se lo voy a ir explicando, para que vayan entendiendo un poquito más, de igual forma, yo lo tengo que explicar sí o sí, porque también quiero entenderle bien, porque como les digo, yo solamente vi partecitas, más no lo había yo escuchado, no sé qué, cómo estaba hecho, ni nada por el estilo, ¿vale? Ok, 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 te van a dar cuatro mazos, bueno, en esa parte, o sea, te van a dar cuatro decks, esas líneas de los decks, tú vas a poder crear los mazos, para competir en la guerra, y todo ese rollo, ya no va a haber recolección de cartas, ni nada por el estilo, en el cual tú decías, vamos a recolectar cartas, para luego, el día de guerra, poder enfrentarnos, era muy difícil, eso sí lo comentaron por ahí, lo estuve viendo en el chat, y todo este rollo, de que si había personas que estaba acostumbrado a jugar mazos Big Down, o mazo de ciclado, pero cuando tú reunías las cartas en el día de recolección, no salían ninguna de las cartas que podía ayudarte a ganar esa guerra, o que tú decías, güey, este, a mí me gusta mucho Miner Control, pero no tengo cartas que acompañen bien al Miner Control, por lo cual no voy a jugar la guerra, porque es muy difícil para mí, ahora no, eso ya no va a existir, ahorita va a ser cuatro mazos que te van agerdando, tú lo vas a poder formar, y todo ese rollo, hay unas cositas chingonas aquí, que vamos a ir viendo, que es que cuando tengas esos cuatro mazos, solamente los vas a poder utilizar una vez, o sea, si ya lo utilizaste, no vas a poder utilizar ese, ese mismo día, tendrás que cambiar de mazo, sí o sí, aquí lo vamos a ver adelantito, vamos a darle reproducir para que lo vean. Ojo, por cierto, el nivel de cartas va a ser el que tú tengas, ya no va a ser si la tienes al nivel nueve, se van a poner al nivel nueve, no, si tú la tienes al siete, la tienes al ocho, nueve, el diez, ese nivel va a ser tu carta, así que ojito, ¿vale? Ojito a eso, o es lo que creo que yo entendí, si la tienes al siete, o menos del nueve, creo que ese es el nivel de carta que vas a tener, si la tienes al nueve, a ver, vamos a ir viendo aquí, esta partecita la voy a trazar, estos se quedan con tu colección usando los niveles reales de carta, ok, como les dije la primera vez, si la tienes al siete, ocho, nueve, diez, once, esa va a ser el nivel de tus cartas, claro, cuando vayas a jugar con alguien más, te van a nivelar con alguien exactamente que tenga el mismo nivel de carta, esperemos, porque siempre nos han dicho de que cuando estás jugando ladder, te van a nivelar con alguien que es igual que tú, que eso no pasa, es muy difícil, lo entiendo, pero creo que hay que meterle un poquito más de gana, un poquito más de empeño en esa parte, pero hasta el momento me está gustando la actualización, creo que no está nada mal, podrán verlas a ustedes, ya les digo, a mediados o a finales, o hasta que ellos lo digan. Ojo, en la parte de solapar, por si alguno no entiende el concepto o lo que quiere decir esa palabra, es que te dan treinta y dos cartas en la cual esos cuatro masos, o sea, ocho, ocho, ocho y ocho, en total son treinta y dos cartas, algo por el estilo, o creo que son más, no sé, más o menos, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que cuando tú uses un mazo, si ese mazo, nos explicaban ellos, si tú usas un mazo de 2.6, que lleva mosquetera, lleva golem de hielo, lleva bola de fuego, si tú ese primer mazo ya lo utilizaste y quieres usar tu segundo mazo, pero tu segundo mazo tiene mosquetera, tiene bola de fuego y tiene golem de hielo, ya no lo vas a poder utilizar, por lo cual tendrás que cambiar sí o sí específicamente un mazo diferente, o sea, tendrás que poner un mazo diferente al que tienes primero, sin utilizar las cartas que ya utilizaste en tu primer mazo, por eso es que dices, no podrás solapar a nadie, o sea, no podrás utilizar otra carta en otro mazo, ya no vas a tener chance, por eso te dan 32 cartas, para que puedas formar cuatro mazos diferentes, ok, es lo que decían, cuando tú usas un mazo, chicos, de los cuatro que tienes, te va a aparecer una cartita en el estilo como aparece aquí abajito, ¿a qué me refiero con eso?, a que te vayas dando cuenta o para que sepas cuál es el mazo que tienes y tú digas, ok, este mazo no lo voy a probar, porque ya ves que cuando estás, tienes tus decks normales de ladder, pues tienes que picarles en las orillitas para saber cuál es el mazo que tienes en el puesto, 1, 2, 3, 4, 5, aquí no, aquí ya te muestran las cartas para que más o menos, te des una idea de cuáles son los mazos que tienes, ¿vale?, ¿qué es lo que quieren decir aquí estos chicos?, cuando tú uses estos mazos en guerra, no lo vas a poder utilizar hasta un cierto tiempo, el cierto tiempo que decían es un día, o sea, si tú lo podrás utilizar hoy, pero si tú lo quieres volver a utilizar, tendrás que esperarte un día, por eso es lo que dicen ellos, tienes chance de ponerte o de formarte cuatro mazos para que avances, no te quedes ahí, no digas, voy a jugar solamente un mazo de los cuatro que tengo, me espero el día de mañana para seguir jugando, no, ellos lo que quieren es que juegues para que puedas avanzar y puedas llegar, eso va a infligir mucho chicos, ¿por qué?, porque si tú no juegas la guerra o no ayudas a tu clan a jugar los cuatro mazos, no vas a avanzar muy rápido como el que va en primer lugar o como el que va en segundo lugar, tienes que jugar sí o sí, claro, si quieres y quieres ayudar a tu clan para llegar al primer lugar, ellos lo que quieren es que juegues sí o sí para que el juego sea más dinámico, sea más bueno, habrá, habrás usado ese mazo, es lo que dicen acá, habrás usado ese mazo y tendrá un tiempo de espera, ¿cuánto es el tiempo de espera?, en alguna batalla como en los duelos a lo mejor usarán, eh, así es, tendrá que esperar hasta mañana, es lo que les decía chicos, que podrás usar todos los mazos que tienes, eh, el que ya utilizaste sería hasta el día siguiente, pero por eso te dan los cuatro mazos para que puedas seguir jugando. Ok, eh, la primera batalla ya lo vieron, es uno contra uno, eh, lo que siempre hemos hecho de jugar, la siguiente va a ser uno contra uno el mejor de tres, o sea, si ganas dos partidas ya ganaste, eh, pero eso sí, es lo que te decían ellos, es algo complicado porque tienes cuatro mazos, si tienes cuatro mazos y ya utilizaste tu primer mazo en una batalla normal que tuviste y todo ese rollo, obviamente se te congela, si tú juegas el dos, el uno versus uno, perdón, si tú juegas el uno versus uno, pero, eh, obviamente tienes que cambiar de mazo, esa partida la ganas, se te congela ese mazo, tienes que cambiar de mazo sí o sí, si tu rival te gana, pues ese otro mazo, el tercer mazo se te congela, tendrás que utilizar el cuarto, si ganas o pierdes ese cuarto mazo se vuelve a congelar, por lo cual tendrás que esperar, ahora sí, ahora sí tendrás que esperar un día completo para poder hacer el camino de guerra porque pues ya no tienes mazo, ya no puedes seguir jugando, claro, si eres muy bueno, eres muy hábil, te va a quedar un mazo libre, ¿por qué? porque si tú ganas tus dos partidas en el mejor de tres solamente con los dos mazos primero, pues qué bueno, podrás seguir avanzando una casilla más, por lo cual tendrás un poquito más de chance, tienes que formar, como lo digo, un buen mazo y creo que eso va a ser buen contenido, ¿para qué? para que la gente, nosotros como creadores de contenido podamos decirle cuáles son los mejores mazos que te puedes formar para la guerra y hacerlo mejor, ¿vale? hasta el momento vamos, seguimos esta parte chicos es muy buena, esta parte es muy buena, lo van a ir viendo más adelantito creo que en unos segunditos lo van a ir viendo, que es la batalla de barcos en el cual tú vas a poder derrotar a tu rival, ¿cómo? ahorita lo vemos ojo, fíjense en esta imagen, ¿vale? fíjense en esta imagen el primer, el primer clan que es Goblin Gun va obviamente en primero, Royal Ghost que va en segundo la parte anterior, la imagen anterior que vieron donde estaban atacando los tres cañones era del clan número uno que es Goblin Gun, el número dos lo estaba atacando por lo cual, ¿qué es lo que sucede aquí? que si tú vas en primero el que viene en segundo te puede atacar, si te ataca, te tumba el barco te lo derriba, no pasa nada, no quiere decir de que ya te quedases ahí pero sí que el progreso va a ser un poquito más lento porque el segundo si se dedica a jugar y hacer que su barco avance va a pasar en primera posición, esto que te obliga a ti como clan número uno que obviamente lo vuelvo a repetir, que ibas en posición número uno ¿qué te obliga? a que vas a ir sí o sí a un sitio que está exactamente donde está mi cámara ahorita lo van a ir viendo, si te obliga, obviamente te va a obligar a ir ahí vas a hacer que tengas que mejorar tu barco, ¿vale? eso nos lleva a la próxima tarea del río, el astillero atención aquí, ¿vale? esto que te voy a obligar chicos que si el clan número dos te derribó tu barco tendrás que ir a la parte donde está el astillero que es como una arena, pero tendrás que pelear tendrás que pelear, tendrás que gastarte tus mazos que tienes obviamente, si tú ya te gastaste tus mazos en otro y te quedó solamente uno o a los otros chicos que vienen atrás le quedaron todos porque no han jugado todavía ¿qué quiere decir? que se tendrán que gastarse sus mazos o hasta que se mejore el barco para poder seguir avanzando si no los hacen, digamos te quedaste ahí, solamente una persona jugó y no se pudo mejorar el barco te seguirás quedando ahí hasta que lo mejoren sí o sí, porque para poder obtener martillos de reparación para tu barco tienes que gastar mazos hasta que el barco se mejore si no lo haces, ahí te queda así que el siguiente video explicaremos los duelos y las batallas de barcos hasta el momento esa es la única información que tienen yo no puedo darle más ni tampoco los creadores de contenido grande le puede dar más porque a nadie se lo ha dado van saliendo poco a poquito sin que nos los van explicando poco a poquito otra vez y es todo lo que tenemos ¿vale? ahí está al completar el río ganas fama como lo dicen ahí como en la vida real la fama te ayuda te ayuda pues a influenciarte a ganar pues que tu clan siga creciendo y todo el rollo como en la vida real la fama es la manera de medir el éxito del clan ¿vale? creo que eso le llama a ser influyente ¡ojo! 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 ganarás oro como fama obviamente menos ganas o pierdes conseguirás oro y fama pero obviamente si pierdes va a ser menos va a ser menos pero hasta el momento muy bien ¿vale? ¡ojo! voy a regresar a esta parte para que lo vean ¿vale? porque aquí acaba de decir que no vas a utilizar en una partecita de la guerra no vas a utilizar los cuatro mazos que tienes vas a tener una oportunidad más ¿de cómo? no todas las áreas del río te exigirán usar tus mazos ¿vale? te exigirán utilizar el mazo de guerra o sea los cuatro mazos que tienes de hecho hay una cara nueva en la orilla que es el mercader de Clash of Clans ojo solamente son por intercambio ¿vale? ojo cuando vas a ir avanzando chicos y obviamente tu clan queda en primer lugar y otro clanes o otras personas estuvieron compitiendo contra otros cinco clanes se van a ir juntando los mejores clanes en una liga en la cual pues nosotros no tenemos datos no tenemos información que no le obviamente aunque quisiéramos dársela no la sabemos por lo cual es lo que dicen ellos eso lo van a explicar en otro video a lo mejor sale mañana sale pasado mañana no lo sabemos pero tenemos algo chulo así que chicos esto ha sido hasta el momento toda la información ok es lo que dicen que va a llegar en este mes no dan una fecha exacta porque como les digo podrá ser a mediados podrá ser a finales muchas personas se preguntaban y decían de que el día 2 o 3 de agosto venía esta actualización no la actualización de Clash Royale empezó el día lunes que creo que fue el día primero eso es obvio tiene que empezar un lunes del nuevo mes de la nueva si de nuevo mes iba a decir nueva temporada pero no porque nueva temporada puede ser cualquier día pero si de inicio de mes así que el día primero el día lunes empezó la nueva temporada el día 2 venían o día 3 venían los ajustes de balance cuáles son los ajustes de balance los cambios que hay en cartas algunos suben un buff un nerf o un reward eso era lo que venía el día 2 o 3 el día de la guerra yo ya lo había dicho en mi canal si no están suscritos a mi canal es ese momento para suscribirse y activar campanita para que para que sepan siempre cuando yo esté haciendo directo a él les aviso cuando es que viene sí o sí pues la gran actualización de guerra yo ya les había comentado les había yo dicho que venía a mediados o a finales no le puedo decir exactamente el día porque no no lo sabemos nadie vale no lo sabemos hay a veces que se retrasa así que hasta el momento es lo que dicen ellos suscribirse activar campanita para saber la información de lo que viene en la nueva guerra sin nada más que decirles chicos compartir el video suscribirse al canal activar la campanita dejar like sobre todo para poder traer más contenido así y pues nada chicos nos vamos a ver en el siguiente video y